Aprendamos un poco sobre MongoDB. Es una base de datos no SQL, escrita completamente en JavaScript. Pero veamos cuál sería la diferencia entre una base de datos transaccional, como unicorriente, como Oracle, como SQL Server, MySQL, PostgreSQL, en fin, comparado con una base de datos no SQL, como Mongo. Básicamente, un no SQL es mucho más ligana y también de acceso, de escritura, mucho más rápido que una base de datos transaccional. No tiene todas esas complejidades que maneja una base de datos transaccional. Por ejemplo, no maneja relaciones de tabla. De hecho, ni siquiera maneja tabla, sino maneja colecciones, con una estructura, con un esquema simple, flexible. Mientras que una tabla es un esquema rígido. Tampoco tiene integridad referencial, que permite relacionar la tabla, crear reglas, en fin, acá no hay nada de eso. Haciendo una comparativa rápida, una base de datos transaccional maneja tablas y columnas. Las tablas se relacionan a través de llaves foráneas, integridad referencial, una serie de índices, de llaves, de restricciones, en fin. Mientras que en no SQL, en vez de manejar tablas, maneja colecciones. Y cada registro corresponde a un documento. Y los documentos son estructura JSON. En realidad son JSON y se relacionan a través de la composición, a través de la anidación. Podríamos tener un documento que a su vez contiene otros documentos dentro de una colección. Por poner un ejemplo, dentro de la colección facturas, podríamos tener un documento que sería una factura. Y esta factura puede estar asociado a otros documentos. Por ejemplo, al documento cliente. Sería un JSON cliente que está anidado dentro del JSON factura. También podría tener varios documentos anidados que correspondería a un arreglo de ítems, facturas, de detalles. Y así se van componiendo, se van anidando estos documentos JSON dentro de otros. Y así se van relacionando. Exactamente igual como funcionan las relaciones de los objetos en Java. Tenemos un objeto, ese objeto tiene un atributo. Y ese atributo es otro objeto que está anidado, que forma parte, compone al objeto principal. Y también podríamos tener un atributo que es un list de objetos, una lista de objetos. Acá exactamente igual, lo mismo, pero llevado a JSON. No hay foreign key, no hay llaves, integridad referencial y ningún tipo de complejidad de las bases de datos transaccionales. Bien, con esta diferencia nos vamos a la documentación. Vamos a comenzar en Getting Started. Lo primero, para realizar este ejemplo, que en realidad es bastante simple, vamos a ir al terminal y vamos a ejecutar el comando Mongo. Ya tenemos configurado la variable de entorno, así que por lo tanto debería funcionar Mongo en cualquier parte del terminal. Y con esto nos conectamos a MongoDB y podemos ejecutar el comando, como por ejemplo quiero ver la base de datos actual. Simplemente DB me muestra test, que sería la base de datos por defecto. Si queremos seleccionar otra base de datos, use y el nombre de la base de datos. Entonces DB sería nuestra base de datos. Acá tenemos un ejemplo, donde el comando es DB.collection, el nombre de la colección, que corresponde a una tabla, al nombre de la tabla. Insert sería la operación que queremos ejecutar, por ejemplo, insertar uno o insertar muchos. Acá inserta muchos documentos o registros dentro de esta colección, que corresponde a la tabla. Para el ejemplo, vamos a llamar a esta colección Inventory. Entonces DB Inventory. No tiene por qué ser Inventory, puede ser el nombre que queramos, sería el nombre de nuestra tabla, de la colección. Obviamente si nuestra colección no existe, la va a crear por primera vez, cuando ejecutemos este comando. Entonces copiar, nos vamos al terminal y Enter. Ahí se insertaron varios documentos. Ahora por ejemplo, si queremos ver todos los documentos, sería con Find. Pero sigamos la documentación. Entonces con el nombre de la colección, Inventory.Find. Y sin ningún tipo de parámetro, va a listar todos. Lo vamos a copiar. Y acá nos muestra todos los documentos de esta colección Inventory. Se fijan, es un JSON. El ID por defecto comienza con guión bajo. Eso es parte del estándar y de la estructura de MongoDB. Y por supuesto, los ID, nuestra llave, la genera de forma automática. Siempre va a ser distinta. Es alfanumérico. Luego tenemos los diferentes atributos con sus valores, ítem, cantidad, status y tamaño. Se fijan que tamaño, a su vez contiene otro JSON. Y tag contiene un arreglo. Blanco, rojo. Pero también puede ser rojo, blanco. Y así cada uno, cada documento va a tener sus propios valores. Por ejemplo, el último solamente Blue. Vamos a buscar. Ahora utilizamos el Find. Cuando el atributo, status del documento sea exactamente D. Vamos a copiar. Pero si revisamos los status, tenemos A, A, D, D. Hay dos con D. Entonces debería mostrar a ítem Paper y Planner. Y acá tenemos Paper y Planner. También podríamos buscar por el tamaño. Que es un documento completo, embedido. Acá estamos pasando el objeto Size completo. Con justamente esa característica. Con el alto 14, con el ancho 21 y la medida en centímetros. Vamos a copiar y lo pegamos. Acá veamos primero al ojo con altura 14. Acá tenemos Journal. Encuentra automáticamente ese documento. Y acá podríamos buscar por un campo de un documento que está embedido o anidado dentro de Inventory. Entonces vamos a buscar por el Size con la unidad de medida sea en In. Pulgadas. Vamos a copiar. Ahí justamente estamos haciendo relación de objetos. Y encuentra a Paper. Donde el Size y el atributo UOM es igual a In. En fin. Y acá tenemos más ejemplos. Y también podemos ir a la sección de Query Document en Crude. Por ejemplo. Acá tenemos para los distintos lenguajes. Tenemos Mongo Shell. Pero también hay varios lenguajes más. Y acá tenemos el mismo ejemplo. Acá hace la equivalencia. Entre una base de datos como Mongo. No SQL. Con una base de datos transaccional. Con SQL. Donde Inventory es la colección. Pero en una base de datos corresponde a una tabla. En fin. Y acá explicando cada uno de los ejemplos. Pero también tenemos las operaciones Crude. Por ejemplo. Para eliminar. Para actualizar. Por ejemplo. Para insertar un documento. Toda la operación Insert. Acá están todos los ejemplos. Insertar 1. O Insertar Many. También tenemos Update Document. Para actualizar. Update 1. Update Many. En fin. También para eliminar. Y así. La documentación es bastante simple. Y bastante intuitiva. De seguir. Por ahora. Quedamos hasta acá. Espero que les haya gustado esta introducción. Para que comiencen. A ejercitar con Mongo. Y aprendan un poco más. Continuamos la próxima clase. Con la instalación. De un administrador. De MongoDB. Para poder visualizar las tablas. Crear documentos. Consultar documentos. Muy parecido a lo que sería. Como el. El Workbench. De MySQL. Cualquier duda que tengan. La revisamos. Nos vemos.